Y en las últimas horas, tras haberse conocido que la ministra de salud dio positivo a COVID, la principal autoridad del departamento y otras que estuvieron en una delegación que es en la ciudad de La Paz, se aislaron de manera voluntaria, pero estamos con el presidente del comité científico, doctor Johnny Camacho, por favor, los detalles. Bueno, primero indicar, desvirtuad directamente los comentarios que están circulando en redes sociales, en algún medio de comunicación respecto a que nuestras autoridades que fueron a hacer la gestión correspondiente con la ministra de salud, que tuvieron contacto con ella y ella salió positiva, al retorno habrían contagiado directamente a muchas otras. Eso es falso, eso no puede ser, técnicamente es imposible, porque ellos están en periodo de incubación, entonces ellos van a ser infectantes, es decir, a partir del 5º, 6º, 7º día. En este momento, si no los contamos, hasta el día de ayer eran cuatro días, ¿no? Por lo tanto, es decir, no hay probabilidad de que definitivamente ellos puedan haber contagiado. Peor los días jueves y viernes, que son los días en los cuales se han estado trabajando, han estado en las reuniones. Bueno, pero más allá de eso, está el hecho de que se ha hecho la salud correspondiente, ellos están autoaislados, es decir, voluntariamente, y vamos a tomarles la muestra directamente el día miércoles, porque es el día en el cual, que se llama, de acuerdo a la investigación, tendríamos la carga viral ya necesaria para que el laboratorio pueda acatar, en el caso de que hayan sido contagiados, porque también la probabilidad existe de que no hayan sido contagiados, porque obviamente han estado utilizando todas las medidas de protección en el momento de las reuniones que han sostenido con la Autoridad Nacional. El informe que podemos brindarle a estas autoridades, alrededor de más de cinco que conformaban esta delegación, serán tomadas la muestra este próximo día miércoles, entre tanto, ellos se encuentran aislados. Más de 950 casos positivos ya registra el departamento de Chuquisaca. Con esto retornamos a este estudio central.